de la provincia de Chacabuco, sin duda que fue una alegría cuando la invitación decía que el hospital era por Chacabuco, así que obviamente que es un guiño que a nosotros agradecemos. Saludos a los honorables diputados y diputadas que por supuesto pertenecen a esta comisión y de forma muy personal a los diputados de nuestro distrito que le agradezco que también nos estén acompañando. Lampa hoy es la mejor opción porque tenemos la mejor calificación técnica y económica como ustedes bien han bien visto en la comisión que ha podido evaluar nuestros terrenos en ocho años más, cuando inauguremos el hospital de Chacabuco, su conectividad será insuperable. Ocho, seis, yo lo desconozco, pero cuando lo inauguremos sin duda que va a ser insuperable con ocho estaciones de metro tren construidas por F, una emplazada al lado del hospital y otra proyectada hacia la comuna Tiltil, mi vecino, con las conexiones directas a tres líneas de metro, la 3, la 5 y la 7, además de varias vías de concesionada, la nueva autopista norponiente que permite conectar la ruta 5 con la ruta 68 y la 78, y además tendrá un brazo que permitirá conectar a Lampa con Colina a través de la autopista de los Libertadores. Todo esto consolida a Lampa, en mi parecer, y en la provincia como el polo más importante de desarrollo urbano en la región metropolitana durante los últimos años. Ahora bien, si a usted le interesa hablar del argumento económico, debemos hacer distinciones con la comuna de Huachuraba, que es quien nos sigue en la calificación. Gracias a las gestiones que ha hecho el municipio, se logró la mejor oferta para comprar el predio alcanzando, en uno de los casos, el valor de 2,9 UF por metro cuadrado. La propuesta de Lampa se traduce, y eso me gustaría también poder chequearlo, en 6.200 millones de pesos, mientras que el de Huachuraba tiene un valor por más de 2.600 millones de pesos, un tercio del valor del predio propuesto por Huachuraba. Si hablamos del uso de suelo, en Lampa se encuentra vigente el plan regulador metropolitano que permite una zona de extensión urbana consolidada como la zona de desarrollo urbano condicionado, por lo que hoy mismo se podría comenzar con la construcción del hospital con las siguientes características. Construir 6,4 veces el tamaño del predio, edificación de 8 pisos de altura que equivale a 32 metros, y en otras palabras, podríamos, hoy día, el hospital San José se podría construir 6 veces en el terreno de Lampa. Ese es el dato que en el fondo figura en nuestro plan regulador metropolitano en las características que tiene el terreno de Lampa. Esto no es el caso de Huachuraba, que cuenta con un PRC vigente, que determinó su uso de suelo apto para la construcción de una zona residencial mixta, por medio de una modificación de su PRC que se desarrolló en el 2022, la cual solo permite la construcción de un piso de altura, sin mencionar que se proyectó una calle que divide el predio en dos partes. Si Huachuraba decidiera modificar nuevamente el PRC, atrasaría en tres años más el tan anhelado hospital de la zona norte. Señor Presidente, no queremos una nueva primera piedra falsa en nuestra provincia, no dejemos que el debate político contamine una decisión técnica. Mientras algunos quieren vender Coca-Cola, perdónenme la expresión, nosotros seguiremos construyendo la dignidad de nuestra provincia. Muchas gracias, Presidente.